Son dos de los 40 galgos que ha recogido esta protectora de animales una vez finalizada la temporada de caza. A Mandy le falta la mitad de la mandíbula y aquí tenemos a Scratch todavía con el miedo en el cuerpo y con heridas bien visibles. Os vamos a contar el problema en unos minutos aquí en Madrid Directo. Finalizar la temporada de caza y 50.000 galgos que se dice pronto son abandonados cada año en España. En el centro que ha estado María esta mañana aquí en Madrid solo en este mes han llegado ya a recibir 40. Llegan malheridos sin chip porque claro el dueño se lo arranca para que no le sancionen por el abandono. Apaleados, con fracturas, heridas e infecciones. Solo en un mes esta protectora ha recogido a 40 galgos como Scratch. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que llegó así? Ha pasado aproximadamente un mes y se va recuperando poco a poco aunque le cuesta mucho engordar. Llego con muchísima desnutrición, con muchos problemas en la piel, enfermedades infecciosas. Todavía vemos heridas, ¿no? Sí, heridas, la carita. Un compañero que llevo en la misma época que ella no lo pudo resistir, se llamaba Febrero. Febrero, como el mes más terrible para el abandono de galgos. Se nota mucho cuando termina la temporada de caza. Sí, la verdad es que se nota bastante. Termina a principios de febrero y hay un abandono masivo de galgos. Muchos no llegamos a verlos. Estos podemos considerar que son los afortunados porque otros mueren antes de poder llegar a las protectoras. Y la verdad es que el abandono dura todo el año, pero ahora en febrero, desde principios de febrero, es cuando más se nota este abandono. Sabemos que hay algunos cazadores que sí que los cuidan de año a año y que tienen a sus posos. O que después, si no les sirven, se los quedan. O los tienen en sus casas o tiene algún familiar. Lo que queremos es que no se produzca maltrato animal. Bueno, y esa pobre que le pasó de todo, ¿no? La oreja. Ella es Inma. Mirad cómo viene con la orejita, cómo viene de cicatrices. ¿Y lo de la cola? Bueno, esa colita llegó con fractura. A veces llegan con fracturas, patitas, rabos. Y entonces hay que curarlos o a veces hay que amputarlos. Bueno, ¿y Mandy? Pues Mandy llegó con mitad de mandíbula arrancada. No sabemos claro exactamente de qué ha sido. Pues posiblemente algún disparo. No sabemos. Bueno, pero no solo galgos, también podencos que son de caza, ¿no? Sí, también hay otros animales de caza, como chusa, que llegó con el collar incrustado en el cuello, con una herida enorme. Ha tenido que ser operada dos veces. Noa llegó temblando, ¿no? Sí, Noa llegó con mucho miedo. Afortunadamente, bueno, pues está bastante recuperada. Lo único, Noa tiene una lesión en las patas traseras que cogea bastante y necesita rehabilitación. Ahora se rehabilita en una piscina y busca una familia que le dé la oportunidad que un día le negaron. Bueno, pues yo no sé si ustedes se animan a adoptar un galgo, pero vamos a ver qué requisitos se necesitan. Se lo vamos a preguntar a María, que le encantan los perros, por eso tiene ya uno. Pues claro que sí, que todos los que tenemos aquí se pueden adoptar y es más lo que estamos pidiendo precisamente desde Animal Rescue España. Por ejemplo, aquí tenemos a Mani, ¿la veis qué tranquilita? Bueno, pues es la protagonista de este cartel que dice, un día no fui nada, ahora lo soy todo. Ella cuando llegó aquí miraba contra la pared, ¿no? Del miedo que tenía. Sí, muchos de ellos llegan con un miedo muy atroz, llegan intentando desaparecer. Las heridas del alma son muchas veces las más difíciles de curar, pero aquí todo sana y ahora buscan una familia. Están preparados para irse a un hogar y ojalá hoy encontremos en el programa gente que los quiera y que les dé una oportunidad. Eso, que se anime la gente, ¿qué requisitos tienen que tener? La gente tiene que estar dispuesta a quererlos, a darle mucho cariño. Nosotros hacemos un procedimiento de adopción en el que vemos que van a estar bien, rellenando un cuestionario y hacemos una visita a la casa, pero es todo muy sencillo. Buscamos familias que les den cariño y que les tengan bien. Y que tengan bien claro que es un miembro más de la familia, no una cosa. Esto es para toda la vida. Eso es, que son seres que sienten y que necesitan una oportunidad y ser queridos. Yo no sé si la persona que adopte tiene que pagar algo. Sí, las personas que adoptan se hacen cargo de parte de sus gastos, de vacunas, de esterilización, de todo lo que llevan hecho, porque la asociación no se puede hacer cargo de todo. Bueno, los galgos, que dirá alguien, bueno, es que esto para un piso a lo mejor tiene mucha energía. Bueno, los galgos, como cualquier perrito, pero además ellos son muy tranquilos, duermen muchas horas, se hacen un rosquito y están todo el día en casa tumbaditos. Bueno, pues ya sabéis que todos estos se pueden adoptar. Vamos a nombrarlos. Esta es Manny, Hermión y Joey. Todos buscan una familia y quieren ser felices. Bueno, y aquí tienen más de 40 galgos, que esto es solamente una selección, pero es que hay muchísimos. Así que eso, una segunda oportunidad que se lo merecen.